Vamos ahora a continuar con Denise Rópez Barrera, en la capital del estado. Platicó con la Secretaría de Protección Civil sobre el operativo que se realiza en el cofre de Perote. ¿Cómo estás, Denise? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carolina? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, como ya se ha informado, se registró caída de nieve nuevamente en el cofre de Perote. Y es importante destacar, esta caída de agua nieve o nieve está registrándose 400 metros antes de la peña. Digamos que es una altura bastante considerable, por lo cual el acceso es muy complicado y además las temperaturas y las condiciones climatológicas aún complican más que el poder subir. Para ello, bueno, pues se instaló o se está conformando un operativo especial por parte de la Secretaría de Protección Civil en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, por lo cual se limita el horario para aquellos que decidan acudir a la montaña. Escuchemos lo que nos comentó la Secretaría de Protección Civil en el estado. Todavía a las 11 de la mañana seguía nevando. Esperamos que esto haga que haya muchos visitantes en el fin de semana. Entonces, es por eso que se ha restringido en colaboración con la CONAP, la Dirección Municipal de Perote y otros grupos de tarea que se restrinja el horario de visita. Se está restringiendo de 8 de la mañana a 2 de la tarde, o sea, la gente puede acercarse de 8 de la mañana a 2 de la tarde y posteriormente se les va a exhortar a que bajen. Hemos establecido un operativo de atención a los visitantes y a las visitantes en toda esta zona y tenemos algunas recomendaciones para que puedan ir, disfrutar la nieve y hacer su visita con seguridad. Dentro de estas recomendaciones me gustaría acotar que, bueno, se solicita que lleven bastante ropa abrigadora, agua bastante suficiente y también alimentos ricos en carbohidratos. ¿Esto por qué? Bueno, porque genera calorías en el cuerpo y las temperaturas son muy bajas, por lo cual es necesario o nuestro cuerpo necesita de eso para poder subir. Importante destacar para la gente, sobre todo, que se encuentra a nivel del mar, que, bueno, el subir es complicado, digamos, caminar 100 metros en la montaña se siente más, así que sí es un poco difícil ir abrigados y sobre todo registrarse. Hay una zona cerca del Conejo donde va a haber un registro para todos aquellos que suban o deseen ingresar a la montaña porque, bueno, se ha dado el caso de que hay algunas personas, no en este año, ni en otras temporadas, pero se pierden incluso en el bosque, entonces hay que tener el registro de todas aquellas personas que decidan ingresarse al bosque. Así que el operativo permanecerá durante este fin de semana y hay que hacer caso a todas las recomendaciones que se emiten por parte de la Secretaría de Protección Civil Carolina. Claro, efectivamente, para que se viva un paseo, sobre todo seguro, y que se disfrute bien esta nevada y estas condiciones que nos ofrece la naturaleza. Así que, bueno, recuerde que entre más altura, como ya lo mencionó Denise, es menos oxígeno, así que, pues, es muy importante que se prepare para poder realizar este tipo de actividades, estos ascensos y, pues, mucha crema de cacahuate, chocolate, almendras, ¿no? Eso no nos va a costar trabajo. Así es, además los vehículos, Carolina, es importante que vayan en buenas condiciones y sobre todo que sea en doble tracción para que puedan subir un poquito más. Muy bien, bueno, gracias Denise, muchas gracias. Claro que sí, muy buena tarde. Muy buenas tardes. Ahí está, una actividad agendada para el fin de semana.